hola amigos bienvenidos gracias como siempre por estar aquí en mi canal bueno hoy voy a hablar de una fragancia que muchos de vosotros me habéis pedido y bueno al final lo voy a hacer lo estoy haciendo porque he recibido tantas peticiones de esta fragancia que es bueno es completamente exquisita por eso bueno pues me decidí de hacerla esta reseña una pequeña reseña de esta este perfume estamos hablando de hermenegildo deña intenso es una fragancia amigos que salió en el 2007 les digo que tiene unos acordes cálidos especiados algo maderado o cítrico porque es completamente es completamente juvenil también amigos otra cosa importante que es juvenil o sea que no es nada de viejo nada no estoy aquí completamente joven los jóvenes lo podemos usar sin problemas porque es muy a la portada muy fácil su uso simple es un aroma atractivo es seductor también ojo ojo que es seductor sobre todo amigos aquí en esta fragancia eso es ok entonces vamos a ver la botella vemos que es un color así como rayas que tiene raya transparente ya se puede ver y aquí enseña intenso tapa de plástico no es nada de que otra cosa y el atomizador negro veamos ahora la primer spray la salida perdón de esta fragancia ahora se sienten los que que fragancia encantadora ok se siente le digo ahora más o menos rápidamente lo que vas a percibir en la salida como siempre ahora cítrico lo que se va a percibir y luego de ese cítrico ahí mismo también se siente un iris pero un iris ligero muy ligero un iris no es iris fuerte prepotente invadente no es un iris suave que te entra y junto con la dulce justo con el cítrico lo cual lo hace agradable y después de eso se siente de mí en la batonca hay que también ahí entra también se siente cítrico iris y abatonca le da un toque de dulzura a estos cítricos a este iris y lo hace una salida muy agradable eso es en la salida amigos que es completamente guau completamente encantador es muy seductor sobre todo en esto de aquí lo veo una fragancia bastante seductora sobre todo en el ámbito juvenil más que ámbito madurez esto más para los jóvenes y esto de aquí es juvenil eso es lo que se percibe amigos al principio y ya después cuando avanza ya un poco más el tiempo ya va se va secando después de media no media no quizás 20 minutos por ahí o menos incluso un cuarto de hora por ella entra el cardamomo lo cual lo hace un poquito ya más la fragancia algo oriental se siente ya ese cardamomo si se va a sentir más fuerte ahí si va a entrar con fuerza ese cardamomo entonces lo hace ese digamos es sólo un poquito medio oriental y después ya al final de ella se siente algo de madera una madera ligera no es que se va a sentir una madera pesante no siempre es siempre es sutil la fragancia no es que fuerte pesante que tú dices pon que te revienta no es todas las notas están hechas sutilmente no es nada de prepotente nadie es de que tú dices no es es agradable pero ligero no es un como les digo fuerte y eso es amigo lo que vas a percibir en esta fragancia agradable exquisita envolvente en amor a eso como le decía muy seguro muy seductor esto te da y te va a dar muchos cumplidos a las chicas les agrada sobre todo esto de aquí cuando me lo cuando me lo ponía soy yo me lo usaba más por las noches lo usaba esto de aquí en las salidas nocturnas y no está mal a gran desagradado los ha gustado no es una fragancia como les digo que no gusta encanta porque por ahí he visto he leído que dicen que tiene similitud con armani cold alguna similitud con armani cold pero yo no es que luego tanto tanto igual lo que yo percibo aquí en estas dos fragancias digamos esa pequeña similitud es lo cítrico con el tonka aquí esto es lo que más lleva en lo que más se parecen estado fragancias en el cítrico y el tonka después por el resto no es que sea tanta similitud digamos una similitud grande grande no solo es el cítrico y el tonka lo que se asemejan entre estas dos que más amigos estoy aquí también lo veo yo una fragancia sofisticada no solamente atractiva sino también sofisticada es como le decía cítrico oriental un aroma también algo relajante o sea que te echas y te da esa sensación de relajo de sentirte así como te digo ligero no tan pesado como aroma eso es o sea una fragancia es sutil pero muy agradable muy atractivo encanta esto es amigos hermenegildo zenya intenso es una pienso yo que es una de las mejores fragancias que lleva aquí hermenegildo zen intenso no tanto el uomo ni el otro zenya milán y otras más que hay pero yo prefiero estar aquí por su por cómo se envuelve la fragancia por lo que llevas y cómo te cómo te cómo se desarrolla digamos su desarrollo aquí en esta fragancia increíble no es un dulce en vacío intrusivo no es también lleva algo de picante pero no un picante duro es un picante suave ligero es sexy es exótico o sea que con esto encanta te va a encantar a ti y a quién va a percibir tu aroma ahora en duración bueno pues en duración estamos en una duración moderada y también la estela también es moderada o sea que no no es una duración abundante digamos pero sobre las cinco horas te aguanta tranquilamente así esto es hermenegildo zenya intenso como siempre les digo yo vayan a una perfumería a probarlo antes de comprarlo y vean que es completamente se van a dar cuenta que es completamente atractivo seductor y sobre todo juvenil relajante como les decía y nada de invasivo muy muy como les digo que llama la atención al sexo opuesto cuando te siente la ropa me va a encantar esto es amigos la reseña de hoy una reseña rápida del menegildo zenya intenso vemos aquí no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos próximamente con más vídeos hasta pronto amigos